¿Te ha gustado esta catapulta y quieres saber cómo se hace? No te pierdas el siguiente video tutorial, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! La base de nuestra catapulta será aproximadamente unos 10 centímetros por 3 de ancho, así como de alto También necesitaremos 3 abatelenguas Un cuchillo Una tapa, puede ser la tapa del tamaño que sea Así como una pistolita de silicona caliente Y lo más importante para que todo esto funcione, una liga Lo primero que tenemos que hacer es, con la madera, tendremos que colocar la liga En este momento que coloquemos la liga, veremos que quede exactamente a la mitad Una vez que quede a la mitad, cortaremos esta parte con el cuchillo De esta manera Teniendo ya nuestros cortes, pondremos la liga entre los agujeros que hicimos hace un momento En este caso, a mí me quedó un poco grande, entonces tendré que hacerla doble Con uno de los 3 abatelenguas, tendremos que colocarle silicona En este momento, tendremos que pegar nuestra tapita lo más arriba posible En este caso, sería aquí De esta manera Los dos siguientes abatelenguas, tendremos que partirlos por la mitad Ahora con la silicona caliente, tendremos que pegarlos Uno sobre otro La parte de atrás no importa Importa esta parte de enfrente, que siempre quede bien pegada Lo mismo hacemos con estos Tendremos que colocar este Sobre la liga ya antes colocada En este caso, es aquí Tendremos que meterla de esta parte Ahora, con los dos cachitos que pegamos de abatelenguas Que partimos a la mitad Tendremos que recorrerlo exactamente a la mitad Tendremos que colocarlo por la parte de arriba Tendremos que pegar Estos dos palos Así Para que esto dé una mejor forma Y la liga no se sabe Ha quedado ya hecha Y tiene una gran potencia Terminada nuestra catapulta Podemos darle la imagen que sea En este caso, yo le coloqué otros dos palitos aquí Para que se vea un poco más estética Aquí le he pintado un poco la parte de arriba En la parte de abajo no importa mucho Ya que esto será la base Pero en la parte de arriba Para que haya diferencia También la podemos hacer automáticamente Para hacer esto automático Necesitaremos lo que sería otro abatelenguas Y también necesitaremos un plumón Y un cuchillo En este caso, lo primero que tenemos que hacer Es mover nuestra catapulta Hasta la parte de atrás En este momento tenemos que medir Aproximadamente en qué parte llega La primera parte del palillo es muy importante Ya que debe de quedar un poco sesgada Como en este caso Debe de quedar así Ahora tenemos que medir la parte de abajo Y tendremos que hacer lo mismo De esta parte Aproximadamente es ahí Miren Es ahí aproximadamente La entrada de los dos Realmente queda recortar esto a la mitad Y ha quedado el momento de probarla Y bueno Eso ha sido todo por hoy Si te ha gustado esta hermosa catapulta Dale like, suscríbete Y comenta que te pareció Nos vemos en el siguiente video Y aquí en la descripción te dejaré Otros videos que pueden ser de tu agrado Adiós Miren la muy bonita La que te apunta Muy estética Y